Ahora con la intervención de la asambleísta Amada Ortiz. Gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la palabra. Cuidar la salud de quienes cuidan la salud. Muy bien dicho. Y voy a utilizar el cartelito no para decir que me equivoqué de votación, sino para mencionar. Cuidar la salud de quienes cuidan la salud. Quizás, señores asambleístas, mi voz se quiebre en algún momento. Y es que soy madre de una médico rural. Si hacen cuentas, hoy casi está por terminar la ruralidad. Entonces, en la época de la pandemia, hizo su internado. Cuánto me dolía verla con su cara marcada. Verla casi como un astronauta, un visor, una mascarilla. Salir de casa a las 7 de la noche. Salir de la guardia a las 7 de la mañana. Y continuar en sus clases cuatro horas más. Treinta horas. Quizás, compañeros asambleístas que están conversando o viendo algo en las redes sociales, para no hostigarse también de estar todo el día aquí, no conocen, pero ustedes, los que están ahí, los vestidos de blanco, los hijos de madres y padres que cuentan los centavos para mandarles a sus hijos que estudian una de las carreras más duras, más caras, más sacrificadas de este mundo, ustedes y las madres que me observan, sí lo saben. Por ello, este borrador de proyecto de ley, de carrera sanitaria, nos da la oportunidad de marcar un antes y un después. No importa, no importa, si a muchos no les interesa el tema, los beneficiados son ustedes, ustedes y nuestros hijos, los padres y las madres que sí se sacrifican por dar una profesión digna, humana y valedera a sus hijos. Quizás, en algunos momentos, ustedes pensarán, tantos meses estos asambleístas para hablar y hablar y hablar de lo mismo, toman el micrófono solo para hacer el show. No, este es el momento de pasar del discurso a los hechos. Pero, ¿qué pasa? Habrá ley y ley y se llenarán los archivos de esta asamblea de cuántos proyectos de ley. Los ambientalistas dirán cuántas hojas están ahí en árboles. Sin embargo, no pasará nada. Todas buenas iniciativas, pero hay que estar claros que a lo largo del país tenemos gerentes y hospitales, directores que no gestionan el recurso, ministros indolentes que no transfieren los recursos a tiempo. ¿Y de qué nos sirve? ¿Por qué grandes paredes pintadas, hermosas bancas y toda una infraestructura si el ministro del ramo, si los gerentes y los directores no atienden la vida? Por ello, señor presidente de la Comisión de la Salud, quiero sugerirle de manera pertinente y con respeto, y me voy a permitir leer. Para que esto funcione, propongo tres aportes. La primera, que se agregue a los numerales del 17, uno más que establezca sanciones, incluso la destitución a los funcionarios que no transfieren o gestionan los recursos necesarios para insumos, medicamentos y salarios del personal de la salud, porque aquí no pasa nada y encima se los condecora. Otra propuesta. Quiero también proponer una disposición, en la disposición transitoria cuarta establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para que la autoridad sanitaria establezca los diferentes niveles escalofonarios. Sugiero que se revise el plazo y se lo reduzca, señor presidente. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud dice la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este sentido, el tercer aporte es, recomiendo que el artículo 7, referente a los derechos, también se agregue la revisión y promoción de la salud mental en los trabajadores del sistema de salud pública desde un ámbito integral. ¿Sabían ustedes, asambleístas, que los internos, que los médicos rurales, que los que están haciendo la rural también en enfermería, no tienen un espacio digno para servirse los alimentos? Y muchos de ellos lo hacen en los baños. Tampoco tienen un espacio para descansar después de la guardia de 24 horas. ¿Eso es digno? ¿A eso le llamamos salud? ¿A ellos les llamamos héroes? ¿Sobre ellos estamos tratando esta tarde? Por favor, eso no es dignidad. Peor es justicia, peor es atención. Aquí también reviso el artículo 8 de deberes. En el numeral 7, elevar a conocimiento del inmediato superior hechos que puedan causar daño a la gestión. Jóvenes, cuando llega alguna autoridad, a ustedes les dicen que no digan nada de cómo se los está tratando tan inhumanamente, que cuidadito dicen que hay alguna falencia o un equipo dañado. Me voy al 10, señor presidente de la comisión. Cumplir con los estándares de calidad y calidez en la atención. Hace pocos días pedí que se pasen dos videos de dos dispensarios médicos llenos de óxido, paredes supurando hongos. ¿A eso le llaman calidad? ¿Un médico puede dar un buen servicio con calidad y calidez? Quizás algunos de ustedes, conozco a uno que compra la medicina en otro país. Los usuarios del sistema de salud pública van como méndigos a pedir caridad en carpas donadas por otros gobiernos, en dispensarios llenos de hongos, llenos de óxido, con médicos que hacen ahí bingos, que venden comida para comprar el galón de pintura. Eso es calidad, eso es calidez. Por favor, señores asambleístas, bien está la facultad que tenemos de fiscalizar a no parar. Y por último, señor presidente, concluyo con eso y me faltan dos minutos también. Señor presidente, una vez más, quiero abusar y hasta de pronto para que hagan ejercicios, pedir un minuto de silencio por todos los afectados, descuartizados, mutilados de mi provincia, Santo Domingo de Los Áchilas, para quien pido justicia y pido atención al gobierno nacional. Por favor, señor Guillermo Lazo, le suplico, pegue la mirada a nuestra provincia. La gente está muriendo, son seres humanos, independientemente de la condición social, económica, ideológica que tengan. La seguridad es su trabajo. Señor presidente, para despertarnos, solicito con todo respeto un minuto de silencio. Proceda. Con su autorización, señor presidente, un minuto de silencio. La seguridad es su trabajo. Señor presidente, un minuto de silencio. Moral. Medina, mi вокруг.